Pero vamos a ver ese ambiente, ese ambiente de la mejor boda, adensa, igual, y boda sonora, 100% muro, rosa, sabor. ¡Cállate! Se me perdió la cara en mi traga, con esto de más abierto, que me lo hubiera regalarte, que me lo hubiera regalarte, que me lo hubiera regalarte, que me lo hubiera regalarte. ¡Cállate! Se me perdió la cara en mi traga, con esto de más abierto, que me lo hubiera regalarte. ¡Cállate! Se me perdió la cara en mi traga, con esto de más abierto, que me lo hubiera regalarte, 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 Y un saludo para todos los barranquilleros Con Zamora Cutia El 100% puro Super Original Sonora Rocka